Hola que tal amigos de Zona Bunker, hoy nos encontramos en Nortoclinic, cuéntanos Jocelyn a quien tenemos hoy invitado. Así es, tenemos de invitado a nuestro doctor Mario Acevedo quien nos va a platicar un poco acerca de las lesiones. Muchas gracias doctor por recibirnos aquí en Nortoclinic y cuéntanos de que nos va a platicar. Gracias a ustedes por la invitación, mi nombre es Mario Acevedo Cabrera, yo soy especialista en traumatología y ortopedia. Hoy el día de hoy recibí la invitación por parte de Zona Bunker para hablar un poquito de lo que es las lesiones deportivas, prevenir un poquito más este tipo de alteraciones en el tipo de deporte que les interesa a ustedes y a los espectadores. Yo creo que ese tema vamos a tratar ahorita. Ok, doctor cuéntanos como saber que es una lesión, como darnos cuenta realmente que es una lesión. Para que nosotros entendamos que es una lesión nosotros debemos de saber que es algo que nos imposibilita realizar alguna actividad. Por ejemplo, lesión sería a nivel tendinoso o una ruptura de fibras, a nivel muscular sería una ruptura de fibras, tanto de tendones o músculos, los mismos que nos limitarían a realizar algún tipo de actividad física o actividad deportiva o de la vida cotidiana. Ok. ¿Cuáles son las lesiones más comunes que podemos tener a la hora de hacer algún tipo de ejercicio? Bueno, las lesiones más comunes dependerían sobre todo del tipo de actividad física que nosotros realicemos. Podríamos hablar de lesiones comunes, por ejemplo, en el gimnasio, a lo mejor de columna por sobrecarga o por alteración en los movimientos articulares. Si nosotros hablamos a lo mejor de lesiones deportivas como el de fútbol, pues habríamos mencionar dentro de muchas ruptura de ligamentos, ligamentos cruzados, ligamentos colaterales de la rodilla, desgaste de cartílago en los atletas maratonistas, en los pesistas a lo mejor lesiones a nivel de hombro, en el mango rotador, en ligamentos, músculos. No podríamos a lo mejor definir cuál es la más lesión, pero si mencionar, por mencionar una muy importante a nivel de nuestro país, en nuestro estado, yo creo que las lesiones articulares de rodilla, de columna serían muy comunes. Oye doctor, y cuéntanos, por ejemplo, se ha visto mucho que en los gimnasios ahora estaban muy de moda, de repente las rodilleras, las fajas, para hacer los ejercicios. ¿Qué tan recomendable es? O sea, ¿sí es realmente necesario utilizarlas a la hora de hacer ejercicio? Bueno, ahí sería importante saber qué tipo de... ese tipo de aparatos los conocemos nosotros los especialistas como ortesis. La ortesis, el objetivo es apoyar alguna articulación para poder realizar o seguir realizando algún tipo de deporte. Lo más importante creo es que si nosotros tenemos una lesión, es no dejar avanzar la lesión. No tanto depender de me duele la rodilla y me pongo una rodillera, me duele la muñeca y me pongo una muñequera, sino es importante primero ir a una valoración médica por un especialista y ya el médico especialista sea el que indica el uso de la ortesis, ¿no? Para el tipo de actividad que nosotros estamos realizando. Y, por ejemplo, digamos, como deportistas, ¿existen algunos tratamientos como para prevenir esas lesiones? O sea, digamos, algún medicamento, algún suplemento, ¿se puede? ¿Existe? Sí, claro. Hay mucho tipo de suplementos alimenticios. Si nosotros hablamos de una nutrición balanceada balanceada y adecuada, yo creo que de ahí debemos de partir nosotros como pacientes, como usuarios, como deportistas. Todo parte, has escuchado eso que nos dicen que somos lo que comemos, ¿no? Es totalmente real. Nosotros partimos de lo que comemos. La suplementación deportiva es una opción que yo siento que debe de ser también avalada por algún especialista. Y protectores de lesiones, pues más bien sería una reeducación para realizar el deporte de una manera adecuada. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre asesorate con un especialista indicado. Ahora, si nosotros queremos suplementarnos articulaciones, por ejemplo, proteger rodilla, proteger el hombro, proteger columna. Hay unos suplementos alimenticios que se conocen como cóndor protectores. El cóndor protector, su función es precisamente esa. Proteger el cartílago, proteger la rodilla. Dentro de eso, algo muy común utilizado ya en el deporte, estaríamos pensando de la glucosamina, la condroitina, el colágeno hidrolisado, que son lo que nos podría ayudar a prevenir, ¿no? Tal vez no a tratarnos, sino a prevenir. Eso es algo, mencionaste, Denise, algo muy importante que es prevenir una lesión. Esa sería la manera, ¿no? Independientemente de que no debemos de enfocarnos solo a este tipo de suplementos, ¿no? Sino esto conlleva una nutrición adecuada y a lo mejor apoyarnos en ese tipo de suplementos, ¿no? Para prevenir lo que me como las lesiones deportivas. Muy bien, doctor. Y si tenemos, por ejemplo, algún tipo de molestia, ¿qué tan recomendable sería venir ya con usted y a lo mejor atenderla sin necesidad de llegar al quirófano? Exacto. Bueno, eso es muy importante, como te he comentado ya ahorita, en cuanto nosotros empezamos a tener molestias para realizar nuestra actividad física, pues es extremadamente importante, ¿no? La valoración médica. Porque si nosotros dejamos que avance, a nosotros como médicos nos permite, nos inhibe la buena evolución del tratamiento, ¿no? Hay pacientes que llegan extremadamente lastimados de idiométicos, tendones y esto va a conllevar en un mayor tiempo de recuperación, una limitación en la actividad física y si es que no hay algo más peligroso, ¿no? Por eso yo siento que de inicio necesitamos tomar una valoración médica con alguien especializado para nosotros reincorporarnos a la actividad física y hacerse un chequeo también, ¿no? De vez en cuando hacer una valoración si sientes alguna molestia, si tienes algún dolor, si tuviste alguna lesión. Hacer algún tipo de valoración sin dejar que avance por lo que te comento. Comentabas algo acerca de cuán importancia es la alimentación, ¿no? Para prevenir lesiones. Sabemos que existen muchos alimentos, pero ¿cuáles son como los alimentos que más nos ayudarían como a prevenir este tipo de situaciones? Ok. Hay muchas situaciones que si nosotros hablamos que nos afecten la actividad física, ¿no? Nosotros podemos tomar desde la ingesta diaria de proteína necesaria para fortalecer un sistema inmunológico. Nosotros debemos de tomar antioxidantes como son vitamina C, vitamina E. Nosotros podemos tomar contraprotectores para producir, para proteger nuestros movimientos articulares. Los estudios nos dicen determinada dosis de suplementos que debemos de tomar, ¿no? Por ejemplo, a un paciente normal que no realiza, digamos, ejercicio, se sugiere 0.6 gramos de proteína por kilo de peso. Nosotros en el deporte del fisiculturismo, que es un deporte muy común ahorita en nuestro medio, no hay estudios sustentados científicamente en el cual nos digan qué cantidad debemos de tomar de proteína. Sin embargo, los estudios deportivos que se han hecho en universidades prestigiadas en Estados Unidos nos hablan de dos gramos por kilo de peso. Pero ahí ya entra una controversia, el daño renal, ¿no? Que algunos médicos están en contra de eso. Yo creo que ahí implica mucho el criterio del médico y del paciente del costo-beneficio, ¿no? Si tú vas a aumentar tu ingesta de proteína, pues a ver, ¿no? Que puede causar algunos otros daños, ¿no? Pero también te va a dar otros beneficios, salud cardiovascular, salud mental. Y así cada tipo de suplemento tiene su dosis. Ahí radica la importancia en acudir con el médico especialista para que él te diga qué cantidad debes de incluir en base a tus objetivos, a tu deporte y a tus necesidades físicas. Doctor, usted como médico especialista, si por ejemplo tenemos algún problema en la espalda, en los hombros, en las rodillas, ¿atiende toda la parte de nuestros músculos? ¿Qué atiende, no? Nosotros como especialistas en traumatología, los colegas de nuestro estado, nos basamos para que sea más fácil comprender al televidente, tratamos todo lo que es relacionado con problemas del sistema musculoesquelético. Esto implica huesos, tendones, ligamentos, todo lo que es cartílago, todo lo que implica desde el nacimiento hasta el fallecimiento del paciente. Eso es lo que nos enfocamos en los especialistas en traumatología y ya algunos de nosotros tenemos un poquito más de experiencia en el ámbito deportivo, sobre todo una gran cantidad de pacientes que yo creo que también nos están pidiendo aquí de mando un saludo a muchos de los que ya han venido acá y que están por venir, para que pues ellos les damos las puertas abiertas de todo eso que les acabo de mencionar, y a los que también quieran venir por acá. Que vean, son a Bunker sobre todo, son los que vamos a darles prioridad también a los pacientes. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? ¿Hay que hacer cita? ¿Cómo es que podemos hacer el teléfono? Sí, generalmente, exactamente, trabajo por citas. La dirección es Heroica Escuela Naval Militar 1203, Colonia Reforma. El teléfono para hacer citas es 951-688-6818. Ahí nosotros trabajamos en esta unidad de lunes a domingo, prácticamente todo el tiempo. Ok, perfecto. Este, y por ahí nos comentaron que tiene regalitos para pues todos los televidentes de Zona Bunker, cuéntenos qué va a poner de ello. Así es, algo tengo que aportar también, ¿no? Con usted, está bien. De hecho, nosotros vamos a las primeras cinco personas que llamen, les vamos a dar a escoger entre algún controprotector que fue que mencionamos ahorita, alguna valoración médica o alguna ortesis, según sea la necesidad de los primeros cinco personas que llamen al consultorio, ¿no? Les repito, el teléfono es 951-688-6818 para citas y para lo que necesiten también nuestros amigos deportistas de este estado. Bueno, amigos, pues ya saben, comuníquense porque las primeras cinco personas van a los box aquí a estos regalos. Y pues bueno, Yoselin, esto fue todo. Y agradecemos al doctor Mario por habernos recibido en su consultorio. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, Yoselin, ¿con qué seguimos? Bueno, vamos a continuar con el doctor en algunas cápsulas para que ustedes sigan aprendiendo. Sobre nuestro cuidado a la hora de hacer nuestro ejercicio y sobre todo, tenerme en cuenta que más vale un chequeo a tiempo, doctor. Muchísimas gracias. Regresamos a Zona Bunker. Regresamos a Zona Bunker. Regresamos a Zona Bunker. Regresamos a Zona Bunker. Regresamos a Zona Bunker.